La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Los pacientes que se han tratado con la hospitalización No hay que ser enfermados y no se hacia el pez No hay que ser enfermo No hay que ser enfermo Cuando el paciente se ha tratado sin desplazamiento El paciente que se ha tratado de que se ha tratado de sentirse Los pacientes que se han tratado de hacer un bebé y también en el caso de Fabiola, lleva un paciente, antes iban embarcando sus champas y se iban, pero ahora no es así, tiene que ir un grupo y a veces llevan sus platanitos y lleva un paciente ahí diciéndole que en tierra es vivo, ahora sí, ese no se va a morir, dicen ellos así, entonces yo también dije, ahora no, ya se cambió las cosas, la situación está grave. Aquí hay una promotora voluntaria, parte de droga no hay nada, no le deja pasar, o sea, el grupo autodefensa, si uno lleva unos valores de 500 mil pesos una droga, se quita de la mitad, demanda una poquita, ahorita comer droga también está muy cara, con 500 mil pesos uno no compra bastante, y se le quita la mitad y le queda poquito. Sí, por ejemplo, si hace cualquier vaina de esa gente, si hace un aprentamiento por ahí, y nosotros no tenemos que, por dónde puede salir. Nosotros estamos aquí, solos, encerrados acá, como cualquier cosa, y estamos mal. Si no nos ayudan a nosotros, y nosotros nos quedamos mal acá, porque nosotros no tenemos que, o sea, nosotros no tenemos también como gente duro, ya, así un grupo armado, nosotros no tenemos, sino simplemente nosotros somos civiles, ya. ¡Eso, no, lo huyos! ¡Mai o hjárra! ¡Hazto! 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 ¡Tanchuda! 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 Fue el 25 de octubre del año 2003. Tuvimos que abandonarlo hermano porque la guerrilla pues andaba aquí en este territorio. Mientras que los paramilitares se acercaban. Entonces había llegado una población desplazada que venían desde Truandó por el monte. Entonces llegaron a Carrillo y nosotros los acogimos porque salieron como desplazados. Pero los paramilitares perseguían a esa gente y a la acogida de nosotros pues ellos también les dio rabia. Entonces nosotros cuando vimos que ellos venían los tuvimos que salir para que cuando ellos llegaran no hubiéramos acá pues nosotros entre medio del conflicto ya. Y eso pues nos obligó a salir. Y habíamos estado pues con ganas de volver pero no habíamos tenido la oportunidad hasta que ya les dimos a esta gente pues que pronto una comisión de verificación para poder venir nuevamente a ver sus territorios. Es muy importante porque de todas maneras uno pues como que siente un poquito más de tranquilidad. Y a ver pues la situación como estaba si todavía había algo de lo que uno había dejado. Porque inicialmente que en el pueblo de la manera que ustedes lo vieron pues tiraron cosas al agua, los tanques, los pilones que teníamos para tirar arroz. Incluso que hemos quemado siete casas. Porque imagínese que sí, claro que sí porque imagínese que uno es allá en Bellavista. Donde uno no tiene acceso a trabajar. Y imagínese las tierras acá fértiles, los cultivos en otros perdiéndolos y allá pereciendo de todo esto. Así, claro, yo soy disparado por nuestra habitación a gente que se tomara una. Pregunta el que pagó, de los muertos que murieron, la tierra desprevenció. De los muertos que murieron, la tierra desprevenció. De los muertos que murieron, la tierra desprevenció. Pregunta el que pagó, de los muertos que murieron, la tierra desprevenció. 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 No lo he visto. ¿Quién tiene la de Virgida? Nuestra memoria de muertos, de la vida en la memoria. Nuestra memoria de muertos, de la vida en la memoria. Pues quien muere en su pueblo, sigue viviendo en la historia. Nosotros aquí hemos sido, digo yo, unos perras, hemos sido capaces de resistir. Estuvimos desplazados a través de Quintor, por el término de 4B. Y decidimos venir aquí, por medio de los muertos que murieron, que murieron, que murieron, que murieron, que murieron, que murieron. Por eso, nosotros hacemos un llamado, y hemos venido reiterando en esta mente étnica, que para nosotros, se ha convertido en un diagnóstico muy importante para las comunidades de Río Atrato, ya que envió a voz las agencias ONG, instituciones y organismos internacionales, que pudieron acompañar realmente, aterreros a las comunidades, vieron realmente la situación que está pasando. Pues que a veces, cuando las organizaciones están pasando comunicados, y estamos denunciando, de pronto no se siente la partitud realmente de lo que pasa. En este momento, la situación preocupante es de las comunidades indígenas, que hoy se encuentran asignadas dentro de su territorio. que están viniendo de una crisis de hambre, el problema de educación y de salud. Nosotros conocimos aquí un Presidente de la República, porque realmente nadie estaba por ahí en los negocios, por unos hechos que ocurrieron en el 2012. Volvieron 119 años. Lo que nosotros se nos prometió, la comunicación de Bellavista, no es muy legal, es una obligación del Estado, porque nosotros también somos Colombia. Pero quisieron poner la mirada sobre esta zona, por su pueblo indiscrito, por su pueblo indiscrito. Lo que queremos es compartir con ustedes una reflexión. ¿Dónde está el problema? Porque la invitación respetuosa, con medida, con todo respeto y con toda sinceridad que el gobierno hace, esa independencia, que ese deseo del uso de todos los derechos, que ese deseo de ejecución del Estado de Derecho, de que ese deseo de que haya seguridad para todos indistintos, que ese deseo de que haya un territorio en el cual los habitantes puedan ejercer todos sus derechos y su autonomía, es el deseo del gobierno, es la obligación del gobierno, y eso es lo que nos queremos comprometer a trabajar con ustedes. Aquí en el medio atracto y en el siguiente territorio, lo que se disputa o el problema no son los actores armados, como nos planteaba aquí el doctor Carlos Franco. Aquí el problema es que hay algunos actores armados que quieren quedarse con el territorio de las comunidades negras, quedarse con el territorio de las comunidades indígenas, y también hay unos intereses del gobierno nacional, de la comunidad internacional también en muchos casos, en que estas comunidades se tengan que desplazar, se tengan que ir de su territorio, porque hay unos megaproyectos, en cada pan más entera, esta cantidad de cosas. Unas denuncias por malos tratos a las comunidades de las zonas, de las cuencas que fueron visitadas, una denuncia sobre convivencia o misiones de la fuerza pública en relación con los grupos de defensa del bloque en Mercárdenas, y una exigencia de que garantice las condiciones de seguridad para el retorno con dignidad y voluntario de las personas que se encuentran desplazadas en esta área. ¿Constatar que tres años después la situación es más difícil todavía? Poco años después la presencia de los paramilitares en la región, nuevamente sacando a las poblaciones del seno de la madre tierra, hablo de seno porque los campesinos indígenas, indígenas y negros que vivimos, vivimos del sustento que la tierra madre nos ofrece. Vemos también, y también votamos, la presencia de los diferentes actores en conflictos, tanto paramilitares como la guerrilla, en el territorio colectivo de las comunidades, y para nosotros hemos visto muy preocupantes la situación de un retorno que las comunidades realmente puedan educar libremente en su territorio. Aquí la responsabilidad también es del mismo Gobierno Nacional, en cabeza del mismo presidente, porque también es accionista del cultivo de la palma aceitera en la región. Entonces, miren qué, no es el tema. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Para que la vida interérmica, y lo que ha pasado en el municipio de Oaxaca hace tres años, no simplemente llegue como un recordatorio cada dos, cada vez que viene dos de varios, y que las cosas sigan iguales en la placa. Nosotros realmente no tenemos eso. Esperamos realmente que se hagan acciones concretas, tanto por los organismos de Naciones Unidas, por los organismos del Estado, por todas las diferentes ONG que nos acompañan, pero que las condiciones de la placa, las condiciones de la comunidad extranjería comunitaria empiecen a cambiar a partir de este día. Y yo pienso que, mientras que no se retiren los megaproyectos que se quieren implementar en los territorios, tanto colectivos y resguardos indígenas, la situación sigue en crisis, sigue empeorando, y va a haber masajes, porque están destruyendo, destruyendo con la madre tierra. y los guantes. Estamos invitando a todas las comunidades, que a partir de las cuatro en punto, se van a repetir la obra, la historia sin fin, o la historia sin repito. entre los maizales, sembramos nuestros sueños negros e indígenas, y la profundidad de nuestro cuerpo. la granada, la granada, la granada, la granada, ¡Gracias por ver el video! Una vez se inicie la publicación, atalarán con los cultivos de pan cojero, los animales domésticos y silvestres. Cambiarán el bosque por la plantación de la palma americana. Las tomochierras siguen rumbando en el corazón de la selva. En el aire sonarán las palaceras y lloverá rinfosante. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!